Este miércoles en un cementerio han desatado un mar de críticas contra todos los envueltos en esta tragedia. Esta asociación de enfermería asegura no creer la versión del hospital, pidiendo la inmediata destitución de su directora. Yo no creo en eso, por eso es que yo digo que tiene que haber un régimen de consecuencia, porque cómo es posible que el hospital tenga un... Es el primer hospital que yo veo que tiene un contrato con una funeraria aquí. Y creen que todo lo explicado no se corresponde con los procedimientos aplicados en esos casos. Han dejado abandonados adultos en hospitales y el hospital lo entierra, pero lo lleven la ambulancia con su debida documentación y son enterrados en una fosa común. Durán un tiempecito, pero estos neonatos tienen casi siete meses, tienen siete meses. Entonces, ¿cómo es que duraron tanto en una nevera? Están desde marzo. Mientras que la Policía Nacional afirma e investigan a varias personas, entre ellos el sacateclas solo identificado como el grillo. Iniciaron la pesquisa con los levantamientos de cámaras, entrevistas a médicos del centro de salud y también a personal de la funeraria. Seguimos ampliando las investigaciones también con el personal del Campo Santo. Algunos de los seis cadáveres hallados este miércoles en el Cementerio Cristo Salvador llevaban meses en el congelador sin explicar las razones.